Hola hola que tal mis amigas bienvenidas una vez más a una mini rutina de lavado es con el jabón líquido que preparamos Blancanieves ustedes pueden ver que tienen espuma no vayan a pensar que hice trampa lo que pasa es que lo acabo de preparar y pues enseguida me llegó agua y vamos a aprovechar lo vamos a probar en nuestra lavadora automática aquí miren ya tengo llenando la lavadora va a ser una carga chica aún le falta miren una carga chica y la vamos a poner a que se siga llenando voy a utilizar déjenle abro porque esto de grabar con una sola mano mis amigas es tremendo vamos a utilizar una medida del jabón líquido común y corriente pero quiero que vean que quedó bien preciosa nuestra mezcla bien bonita como es una carga chica ya saben nada más aquí le vamos a poner una medida de nuestro jabón vamos a lavar ropa no muy sucia común y corriente miren una playera este pues tiene los puños sucios el cuello un poco sucio una camisa de mi esposo que huele a sudor y vamos a echar este pantalón y estas pijamas aquí los vamos a dejar a que se acabe de llenar la lavadora y enseguida les muestro si nos hace espuma si no nos hace espuma pero de verdad mis amigas yo estoy encantada con este jabón muchas gracias artemisa por haberlo pedido porque me encantó ahora vamos a ver su eficiencia miren aquí ya la lavadora ya está trabajando ya tiene un ratito tallando la ropa miren le pusimos en realidad una medida normal hace poco espuma perfecto para nuestras lavadoras automáticas y si está desmugrando espero que alcancen a ver que pues si si está desmugrando miren voy a dejarla que siga trabajando y pues va a ser fácil de que se enjuague la espuma se supone que es biodegradable en blanca neves eso nos dice en este en las instrucciones en los empaques le voy a dejar que siga trabajando que acabe su ciclo de lavado y regreso con ustedes en el tendedero para que veamos las últimas impresiones de nuestro jabón que preparamos bueno miren aquí ya estamos en el tendedero y pues si miren la ropa quedó limpia los colores se ven bonitos se ven vivos pues la ropa no estaba manchada a decir verdad pero no la decoloró la dejó muy bonita limpia vamos a ver las mangas miren perfectamente limpias y pues así es como funciona nuestro jabón blanca neves líquido que hicimos Artemisa gracias una vez más por haber pedido la mezcla me encantó hacerla para ti y me gustó mucho su consistencia un consejito un pequeño tip si tienes pantalones así ahorita que tengan resorte abajo como por ejemplo esta pijama tiendenlos así tiendenlos así mis amigas de los piecitos para que el resorte no se les haga guango ni grande ni se les haga feo bueno como siempre mis amigas un placer estar aquí con ustedes que dios me las bendiga y las cuide en su camino nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!